Oh, 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 Toca un copo, la banda de aventura musical Dios creó los peces, Padre, lío y mar Dios creó los peces, todos a nadar Como aman agua, hasta el fondo van Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán Dios creó los peces para el río y mar Dios creó los peces todos a nadar Cómo aman agua hasta el fondo van Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán Uno es pequeñito y el otro es grandotón Uno es bien flaquito y el otro es fortachón Cómo aman agua hasta el fondo van Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán Comen gusanitos y migajas de pan Escapa un rapidito del gran calamar Como aman agua hasta el fondo van Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán Dios creó los peces para el río y mar Dios creó los peces todos a nadar Cómo aman agua hasta el fondo van Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán Miren cómo juegan, bien cuidadosos estarán